Bien, el señor Arbaiza también comete una falacia de petición de principio. El señor Arbaiza ha dicho que es imposible que hayan causas inmateriales, que puedan haber seres inmateriales que actúen. La falacia de petición de principio consiste en presuponer a priori, antes de cualquier argumentación, que la posición del otro ya es automáticamente nada, sin demostrarlo. Cuando el señor Arbaiza dice que es intrínsecamente imposible que un ser inmaterial pueda actuar, está eliminando desde ya la cuestión de Dios. No está argumentando, simplemente lo está poniendo sobre la mesa y listo. Y lo mismo cuando categoriza a Dios como un círculo cuadrado. Hay que demostrar una contradicción intrínseca en el concepto de Dios tal como yo lo he sostenido. El señor Arbaiza no ha hecho eso. Entonces, plantear que la causalidad es sólo para eventos físicos, es reducir la cuestión a lo puramente físico. Entonces, el señor Arbaiza dice que todo lo que existe es físico, Dios no es físico, por lo tanto Dios no existe. Me parece una petición de principio.